Vamos chica Venga, un cuerpo en un plano horizontal ¿Qué fuerza actúa sobre él? Vamos a suponer que tiramos de él con una fuerza F Me da igual a que sea Por supuesto, la tierra tira de él Y el suelo empuja de él para arriba Con una fuerza que se llama normal, que es perpendicular, plano Porque si no se caería Luego tengo la fuerza de rozamiento Que va para el otro lado Si lo tiro para allá, la fuerza de rozamiento tiene que ir para acá Entonces Para estudiar este movimiento Si quiero calcular la aceleración, que es lo que me piden Tengo que tener en cuenta Que tengo fuerza en dos ejes El eje X y el eje Y En el eje Y, la normal menos el peso Normal va para arriba, es positivo El peso va para abajo, es negativo Tiene que ser cero ¿Por qué? Porque no hay aceleración en el eje Y El cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo Sigue para acá Pero en el eje X sí, se mueve Entonces la fuerza menos la fuerza de rozamiento Tiene que ser igual a la masa por la aceleración Recordamos fórmula La fuerza de rozamiento es mu Por N Y el peso es M por G La masa por la aceleración de la gravedad Entonces sabiendo eso Yo puedo escribir aquí Que la normal es igual al peso Despejando Y entonces la normal va a ser M por G Siempre Y aquí la fuerza que yo aplique Menos la fuerza de rozamiento Que sería Mu por N Y como N es M por G Sería Mu por M por G Es igual a la masa por la aceleración Y de aquí si me dan la fuerza Mu y la masa Puedo calcular la aceleración Dos tipos de problemas que te van a poner El primer tipo es Te dan una fuerza 200 N Una masa 50 Kg Y un coeficiente de rozamiento 0,1 Y te piden Con que aceleración se mueve el cuerpo Pues nada Tú sustituyes Fuerza 200 Menos Mu 0,1 Por 50 Por G Tiene que ser igual a la masa Que es 50 Por la aceleración Calculadora 0,1 Por 50 Por 9,8 49 200 Menos 49 Igual a 50 151 Igual a 50 Y la aceleración Sería 151 Partido de 50 3,02 Este es un tipo de ejercicio ¿Vale? Te den los datos Y te piden la aceleración Pero otro Más divertido Es que te digan Con que fuerza Tengo que tirar Tengo que tirar Para moverlo A velocidad constante ¿Cómo? Y te dan Mu Pone que es 0,3 Y la masa Y la masa 50 kilos Entonces ¿Qué te están diciendo? Que la velocidad Es constante O sea que la aceleración Es 0 Si la aceleración Es 0 No sé la fuerza Que es lo que tengo que calcular Menos Mu Por la masa Por la gravedad Tiene que ser 0 Es decir En este caso La fuerza Tiene que ser igual Que la fuerza Arrasamiento Para que se mueva Con velocidad constante Solo tengo que superar La fuerza Arrasamiento Que en este caso Es Mu 0,3 Por 50 Por 9,2 147 N Si yo tiro Con 147 N Consigo mover La velocidad constante Arrastrarla Y superando Las pequeñas diferencias De rugosidad Que hay en el cuerpo Si tiro con más fuerza Pues ya Lo acelero Muchas gracias